Bueno, pues acabamos de llegar a Madrid, estoy aquí con Laura y Paula, que ya las conocéis. Y bueno, básicamente a Madrid hemos venido a hacer un poco de todo y nos vais a acompañar a todo. Mañana es la fiesta de nuestra agencia, de nuestra agencia de representación. Y la temática es show y vamos a ir disfrazadas y va a ser realmente un show. Y en fin, hasta entonces no se esperan eventos y cosas varias. Es venir con nosotras. Y ahora estamos yendo a un show. A un show, que tengo frío. Después a comer. Después a comer, que tengo hambre también. En el tiempo ponía que iba a hacer un solazo, pero de solazo poco. Acabamos de salir del showroom y ahora vamos a comer. Pero os voy a presentar a mi repre, a Mariale y también van a venir a comer Aina y Alba. Carla, bienvenida a Madrid, a ver. A ver. Es que estaba andando y de repente he notado el... Y yo, uy, esto no ha sonado bien. Huele mal. Mol, o si, ya se han atallado el cuñón porque no diré mamá shock. Hoy tendré buena suerte. Y dos amigas menos. Ya estamos aquí con las niñas. Y hemos venido a un sitio, ¿cómo se llamaba? Ruts. Ruts. Nuestro restaurante de confianza. Y nos hemos personalizado estos goles. ¿Está rico? Sí. Mira, te es muy guay la tienda. O sea, el restaurante está dentro de una tienda. Les presento a Mariale, que es animadora. Es la representadora. Nosotros somos las niñas de Mariale. La que nos aguanta de forma diaria. La que aguanta que le pasemos el contenido tarde. Que no sigamos el brief. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, es como que cuando me pongo a grabar, pasamos por los spots más feos. Muy bien. No sé qué es de brownie. Dame uno de choco. Está muy choco. ¡Qué expresiva! ¿Eh? Muy chico. Me encanta. ¿Rico? ¡Chao! ¿No? ¡Ja! Vamos a pasear por el Retiro, que Paula nunca lo ha visto. Parece precioso además a esta hora, que es casi la hora del atardecer. Y hay una luz preciosa, digamos así, la llamámosla el walking de abuelitas. Sí, siempre le digo, hazme la abuelita. Bueno, en verdad me lo ha visto a mí. Bueno, en verdad me lo ha visto a mí. ¡Hacen bien! ¡Hacen bien! ¡Hacen bien esto así tal cual, por favor, en Asia. ¿Qué te está pareciendo el Retiro? Eh, muy bien. ¿Cómo que muy bien, tía? ¡Qué soso! No se me da bien el río. ¡Y se queda tan pancha! Mira qué luz, qué ambiente. Pues muy agradable. ¡Hala, arreglarlo! Mira, te acabamos de hacer estas fotos. ¿Cómo le llamas a esta luz? Luz de diva perra. Y yo luz de guapa. Aquí dos conceptos distintos. Solamente available en los amaneceres y en los atardeceres, o al mediodía a la sombra. ¡Uf! ¡Ole! ¡Vaya esta clase, masterclass! ¡Venga! ¡Otra! ¡Otra! ¡Uy! No puedo controlar cuando viene. ¡Venga, va! Después del gorro me ha quedado un pelo horrible, pero bueno. Si os gustan los cinnamon rocks, 100%, sí o sí, tenéis que venir a la rollería. Están increíbles. En serio, es que es una maravilla. Les hemos pedido las dudas en la vasita derecha y Paula un bizcocho vegano. ¿De qué es? No sé. Ah. Era lo único que me podía pedir. Pues me lo pedí. ¿En serio? Increíble. ¡Uuah! ¡Yay! Mirad con quien estamos teniendo. ¡Qué maldición! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Mirad que guay el ascensor, estamos en una librería, adiós, bueno nos quedamos aquí Mira, en el showroom nos han dado cositas, no os lo enseño, hola desubicada, siguen, siguen, a ver, a ver, hola, no, que señorial, no, no, pero mira aquí la habitación de guay, bueno hoy, hola, porque creo que aún no había salido hoy, wow, hay dos baños, ¿eh? Es brutal Flipando Qué bien nos cuidan Hola chicas, bueno que he estado un poco out, ayer seguimos de fiesta y estoy bastante cansada, estamos aquí en casa de Aina Aina, Lauri, Oli Estamos aquí en casa de Aina, vamos a comer un poquito Aina se estaba haciendo fotos Y nada, ¿qué más hemos hecho? Hemos ido a un showroom muy guay, nos han dado ropa para esquiar, que también tengo mil ganas de esquiar este año Y poca cosa más Hoy tenemos la fiesta de nuestra gente, van saliendo por aquí, nos maquillaremos luego y os enseñaré luego el look Por favor, mirad esto, os tenía que enseñar el armario de Aina, creo que nunca he visto un armario tan ordenado Me flipo En serio, ¿habíais visto alguna vez un armario tan, tan, tan ordenado? Y es que me ordeno así los tops, pero me dura, nada, cinco minutos, porque cuando empiezo a buscar qué ponerme Ya vuelve, ya vuelve a estar todo hecho un caos Mirad que guay, Aina está haciendo polas La gente que va viniendo a visitarla al pisito Y ahora nos toca a nosotras Espero salir mínimamente bien Foto de Ney ¡Olé! A ver, a ver Estoy aquí con Lau Que vamos a hacer los últimos recados Que no tengo zapatos para la fiesta de esta noche de la gente Y Lau tiene que ir a buscar una colaboración Estamos llegando a Gran Vía Son las cinco y media Vamos bien Tengo una sensación de que... Sensación Sensación De que no hemos dicho nada, pero hemos dicho muchas cosas, pero a la vez como nada Y así no hemos parado El día ha sido como muy raro Pero bueno, bien A tope Las niñas ya se están maquillando para el evento Y ahora me voy a peinar Porque maquillar viene una maquilladora A hacerme un poco... Algo extravagante Esa peluquera Decidió recogerme el pelo Lauri, a ver ¡Oh! ¡Qué guapa! Hay a Aina también, ya la han maquillado Mirad qué guapa Me encanta Están maquillando aquí a las niñas A Mary, a Aina, a Teresa Vale, mirad la gente que parece Si ponemos algo más... ¡Muy guapas! Bueno, bueno, estamos ready Este va a ser mi look Y voy a ir igual que Aina Vamos, twinning Y ahora me van a maquillar Bueno, ya estamos aquí con Sandra Hola Que va a ser mi maquilladora Le pido algo potente A ver qué hacer A ver, a ver Bueno, qué guapos Todos Mira, te presento a Carlos Sí, Carlos, tú, tú Levanta la mano Buenos días ¡Muy guapas! ¡Muy guapas! Buenos días Nota que ayer salimos Y no hay mucha hambre Increíble Como volvemos a Barcelona De cargadas Yo no sé cómo voy a llevar todo esto ¡Muy guapas! ¡Muy guapas! ¡Muy guapas! ¡Muy guapas! ¡Muy guapas!